Y a propósito del plan de seguridad lanzado este jueves por el presidente de la República, diputados de oposición dieron fuertes críticas al mismo. Leonardo Mercedes con estas impresiones. Buenas noches, Leo. Gracias, Susi. Muy buenas noches. Hablando del plan de seguridad relanzado en el día de hoy por el presidente de la República, Luis Abinader, precisamente nos encontramos en la 27 de febrero con Abraham Lincoln, que es uno de los puntos que se ha identificado que estaría siendo vigilado por las fuerzas mixtas de República Dominicana. Aquí en esta intersección se prevé, aunque no hay hora específica, de que esté la presencia militar y policial. Esto de alguna manera para salvaguardar y llevar tranquilidad a la población a propósito del crecimiento que se ha reconocido en cuanto a la delincuencia experimentado el país. Al igual que esta 27 de febrero con Abraham Lincoln, se espera la presencia policial y militar en el puente de Villa Duarte, el puente de la avenida de Charles de Gaulle. Asimismo, se espera la presencia en el puente Francisco de Rosario Sánchez, esto es en el puente de la 17, mejor conocido, en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Y ya, como hemos dicho, aquí en la 27 de febrero con Abraham Lincoln. Un poco más temprano estuvimos en el Congreso de la República conversando con diputados de las diferentes bancadas, donde algunos critican de manera negativa este anuncio que ha hecho el presidente de la República. Escuchemos. Este es el gobierno de las improvisaciones. Y este es el gobierno que más improvisa. He de recordar yo que comenzó con la reforma policial. La reforma policial se paralizó. Cuando mataron al joven del cuartel de Nazco, entonces ahí él volvió a activar la reforma policial. Hoy sale con que está buscando otra salida al flagelo que nos arropa todo. Nosotros entendemos que el gobierno lo que tiene es sentarse. Y si no tiene un plan de gobierno en materia de seguridad ciudadana, buscar asesores que le permitan decir cómo podemos parar, porque ya está lejos, ya estamos lejos. Ya casi está tocando la puerta de los que tienen seguridad, seguridad, seguridad. Y usted se pregunta, pero ¿qué va a hacer de nuestra sociedad? Yo apelo al señor Jesús que esta vez esta metodología que implementa el presidente llegue a un resultado positivo. Porque la necesidad que tenemos de tener seguridad en nuestra nación es, mire, pero una cosa que debe ser ya, que debe ser tratada cuanto antes. Y ojalá que los mecanismos no sean nada más tener que matar a esos jóvenes. Ojalá que podamos con esa asistencia, creemos en el Ejército Nacional, me imagino que va a actuar, creemos en la Marina de Guerra para poner orden, y ojalá que ellos puedan ir a su redira antes que lo maten. Pero de verdad que vemos que vale la pena que se tenga que hacer, llevar al orden, al desorden. Y como había de esperarse, Jesús y también los diputados oficialistas defendieron la acción del presidente de la República. Creo que es una acción que el pueblo estaba esperando, una acción muy justa porque la delincuencia hay que combatirla. Entonces esta medida es para proteger a la ciudadanía, en lo que todos debemos estar de acuerdo. No es que sea en manos duras, sino que haya orden. Me parece una medida certera. Hay que saludar los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader para procurar controlar la delincuencia de la República Dominicana. De verdad que no es una tarea fácil. Es una preocupación de la población. La población inquieta mucho a la ciudadanía. Y el presidente yo sé que ha estado haciendo su mayor esfuerzo para conjuntamente con la policía, el Ministerio de Interior y Policía, tratar de establecer políticas y programas que procuren ir cortando esta situación. Y las medidas que se han anunciado en el día de hoy yo creo que van a tener sus resultados a corto y mediano plazo. Y yo saludo la decisión. Le apoyo y le cinto a que sigamos. O sea, la población, a que apoyemos todas estas iniciativas para que logremos controlar esto que tanto nos preocupa a todos. Bueno, Susi, y precisamente en este momento nos encontramos aquí. Todo luce con normalidad. El traslado de los vehículos a las diferentes vías. No así la presencia de los policías y militares que se había anunciado estarían apostados en este punto. Pero eso no indica que en cualquier momento, en cualquier hora de la noche, hagan presencia porque no se ha especificado, no se ha dicho una hora específica, reitero, que estarían en estos lugares. Con esta información y estas imágenes en vivo desde la 27 de febrero con Abraham Lincoln, me despido de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Leonardo.